Bien, estamos acá en el local de Instituto Superior Pedagógico de Huaraz y parece que hasta ahora el problema esto de la ampliación de plazas vacantes para aquellos alumnos que han logrado también aprobar el último examen de admisión no tiene solución, por el contrario, se están originando más problemas. Vamos a tratar de verificar a ver qué es lo que realmente está ocurriendo con algunas postulantes, hay reclamos, hay algunas que deberían haber ingresado pero lamentablemente no aparecen, no aparecen acá en la lista ahora vamos a tratar de verificar qué es lo que ha ocurrido. A ver, presentaron una solicitud de ampliación correcta ¿El producto de los documentos sacan esto? Claro ¿En el sello de los documentos? Ajá, eso es lo que hemos sacado, hasta ahí sé, porque hemos sacado. Para sacar esto, ustedes como institución tenían que haberse hablado bajo una resolución deben de tenerlo esto, porque esto no es su juego, es una cosa seria. Por eso eso está publicado, señor. Ya, está publicado. Y resulta que cuando ya mi hija ha venido a matricularse juntamente con él. ¿Cómo se llama su hija? Santos Valverde. ¿De qué carreras? Es, este, bilingüe. ¿Pero qué ha pasado? Educación bilingüe. Correcto. Ahora, cuando ha venido a matricularse, desde el primer día, ¿qué le dice? Nombre, tal, no, no es que se necesite. Pero puede ser un error, ¿no? Entonces eso se llama Lima. Error en función azul. El error de Lima puede ser del sistema, entonces eso se llama... ¿Qué capello dice? Santos Valverde, Santos Valverde Fiorello. Pero, si fuera un error, si fuera un error, yo conversé con Lima. Lima me dijo no. Todo el proceso de medición lo manejo de la mitad de la mente. Conversar al profesor se acuerda con el profesor Esteban. Esto está en el sistema, es lo que hemos sacado. Pero justamente, para sacar esto, ustedes han tenido que tener una resolución y amparar un documento. Yo le pregunté al profesor, su resolución, no los tiene. No, 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 es lo que está ahí en el sistema, toditito lo que hemos cargado, los 800. No, 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 la pregunta es, para sacar esto, ¿en función a qué avalar? Eso es lo que sigue, pues. No, 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 ¿por qué? Porque yo para sacar esta relación de ampliación, por lo menos tengo que avalarme con un documento. Señor, eso está en el sistema. Esos son los seguidores. Ahora, si está en el sistema, entonces, correcto, esto es válido. Claro. O sea, la pregunta es esto. ¿Sería una ampliación para 5? ¿Por qué, cuándo? Ya, venga. Venga, Woody. A ver, ¿qué pasa? Cuando va. Porque acá el papá está reclamando que su hija no está. Ya, la familia Santos, perdón, Santos Valder de Fiorella está aquí. Mira. Acá también estará. Está con 17.2 de puntar. Ahora, y mira en qué lugar están los que han entrado. Este es el único que yo sé, profesor. Acá, mira, ahí está bien. Alcanzó, 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 alcanzó. ¿Hasta qué número? ¿Hasta el 17 cuánto? Hasta acá alcanzaron. ¿Hasta el 17.2? Hasta acá está. Esos son los que han entrado. Hasta ahí. Ahora, no alcanzaron, a partir de ahí, la señora, o la señorita Santos, está aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Ya está en el cuarto. En el cuarto está con, mira, 17.2. El 17.2 entra. 17.2, 17.2, 17.2, 17.2, 17.2, 17.2. No alcanzaron, bacán. Entonces, la figura es de que, frente a eso, el Ministerio de Educación ha priorizado el examen escrito. Lo llaman competencias básicas. Entonces, el que ha sacado mayor puntaje en competencias básicas es el que se ha ubicado acá. Eso lo ha hecho nosotros, lo ha hecho el Ministerio. ¿Cuántas plazas han ampliado? Hasta ahorita, según esto... Acá está, cinco. No. No sé si habrán mandado... En la relación que nos mandó Lima, nos dijo Lima, en comunicación son tres, ¿se recuerda? Claro. Tres son los que... ¿Esas tres plazas ya fueron ubicadas? Sí. ¿Tú has dado un examen escrito aparte de eso? Sí. Yo he dado un examen ordinario y ahí aparece la que no ha entrado. Esto es. Estoy en 42 y ahí aparece como seamos. No, pero dice que han tomado, les han tomado un examen escrito aparte del examen de misión. No, no, el examen escrito es parte del examen. Pero ¿por qué es que no ha entrado la alumna? No sé, acá la chica, ella, está la primera y la segunda de los 40, ella es 41 y 42. Pero debe de haber ingresado. Claro, pues. Pero Lima es que haya terminado esto. Acá aparece mi nombre, pero en el sistema no aparece mi nombre. Eso es lo que yo quiero ver. Esa hojita de dónde es? Esa hojita de esa es la ampliación. Lo que publicaron acá. La ampliación. La ampliación. Con el sello y todo. Acá está justamente mi nombre. Acá está mi nombre. Y yo, en el sistema dice, no aparece, no me quiero más circular. Eso es lo que yo quiero saber, por qué no me quiero más circular. Lo que yo quería preguntarle al director es... Ya, correcto. Acá lo amplían por error cinco vacantes. Ya, correcto. Entonces Lima corrige y sale tres. La pregunta es esto. Si todos tienen el mismo puntaje, se supone de que el primero que viene a matricularse y el segundo hasta el tercer lugar es la que alcanza para poder... No, no me ha escuchado. Ahora, ahora, ¿cómo es que Lima determina? O sea, que al azar lo ha cogido, esto ingresa, esto ingresa, esto ingresa. ¿Cómo es lo que...? Ha priorizado en igualdad de puntajes, como está viendo acá usted, se ha priorizado el que ha tenido mayor puntaje en la prueba escrita. O sea, se llama evaluación de competencias. Esto es el resultado ya total. El heralde. Pero en total, ¿cómo va a ser la situación de la alumna? Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esto, mira? Eso, nosotros hemos visto, hemos consultado con el señor, hemos consultado a Lima. Y Lima nos responde que estos son, solamente estos deben ser. Los tres, ¿no? Pero yo debería estar ahí, pero no se quiere. Claro, de acuerdo a esto, la chica debería estar acá, porque está en la segunda, ¿no? Pero ¿qué exceso van a tomar, profesor? ¿Se están encontrando el error? Claro, yo no soy quien tomo acá la... No, pero o sea, como institución no van a elevar algún documento para que el ministerio corrija. Ahí el director tendrá que hacer la gestión. Es que también, señorita, este...